Argentina es hermosa, porque ustedes son hermosos. Estamos aquí hoy en la presencia del Señor. Yo creo que Dios me va a dar sabiduría para poder hablarles. Sabiduría para tener palabras para sus vidas. Vamos a creer en su palabra todos juntos. Vengo con una escritura esta noche, Lucas capítulo 4. Es una hermosa escritura en la Biblia. Y esa escritura dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar el Evangelio. Me ha enviado a predicárselo a los pobres. Y también me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Y predicar liberación a aquellos que están cautivos. Y traerle vista a los que están ciegos. Tal vez usted aquí esté esta noche. Y esté ciego. Yo quiero que sepa que Jesús va a venir a donde esté usted ahora. Y Él va a hacer lo que ningún hombre puede hacer. Él va a hacer lo que ninguna mujer puede hacer. Y solamente lo que Él puede hacer por su Espíritu y a través de su palabra. Porque así como el Espíritu de Dios está sobre mí esta noche para hablarle a usted. También el Espíritu de Dios está sobre usted aquí esta noche. Para que usted pueda escuchar su palabra. Para que usted pueda aprender. Para que usted pueda recibir lo que usted ha venido a escuchar en esta noche. Estamos trayendo buenas noticias. ¿Qué son esas buenas noticias? Es que le va a traer libertad a aquellos que están con dolencias y a aquellos que tienen problemas. Estoy acá para decirle a Argentina y a Buenos Aires. Este es el año aceptable del Señor. Él nos dice en esta noche. Este es tu año. Esta es tu noche. Créele a su palabra. Créa que Él es real. Créa que Él está entre nosotros. Y usted va a recibir aquello que desea en esta noche. Sí. Él es bueno. Muchos años, cientos de años atrás Jesús dijo estas mismas palabras que yo les estoy diciendo esta noche Él tenía un libro abierto como yo tengo un libro abierto Y Él caminó entre la gente Y Él anunció las mismas palabras que yo le anuncio en esta noche Cuando terminó de decir estas palabras Dice que Él cerró el libro Y miró a todos los que estaban con Él Y lo estaban mirando Como usted me está mirando a mí acá esta noche Y después dijo estas palabras Y dijo estas palabras esta noche Se cumplen en medio de ustedes Y eso es importante Estábamos en Crimea Eso está en algún lugar en Ucrania ¿Ustedes saben dónde está Ucrania? ¿Ustedes saben dónde está Ucrania? Estábamos ahí en Ucrania, en Crimea Había una gran multitud ahí Y en esa multitud Vinieron cinco borrachos Entraron, vieron la multitud y se metieron Y así es la historia Y así es la historia, mire, escuchen Habían sido enviados a un hospital A un centro de rehabilitación A un centro de rehabilitación para adicciones Ya se había perdido la esperanza De la vida de estos hombres Perdieron la familia Perdieron sus trabajos Perdieron su casa Así que estos cinco muchachos Salieron a buscar algo A ver qué podían tomar Así que fueron al bar Y en el bar ya no había alcohol Así que se fueron al supermercado Y también se había terminado Era un evento medio raro en esa ciudad Así que vieron esta carpa amarilla y blanca Y pensaron que adentro de la carpa Estaban de fiesta Dijeron, seguramente deben tener alcohol ahí adentro Así que entraron a la carpa Cuando entraron a la carpa Dicen que escucharon estas palabras Y estas historias Y lo próximo que saben es que están ahí Prestando atención Y que el hombre que estaba hablando Miró a la multitud Dijo, tal vez usted está aquí esta noche Y usted es un alcohólico Y no tenés esperanza Y tu vida no tiene futuro Esta noche vamos a orar por ti Estos tipos dijeron ¡Wow, mirá! Así que al final de la reunión Se juntaron los cinco Y oraron con todo el resto Nunca los vimos nosotros Pero después de la campaña Dieron testimonio Los cinco que habían recibido oración Mientras estaban parados ahí Dijeron, algo nos comenzó a suceder Y sentimos como que un fuego comenzó a quemarnos el cuerpo Y sabían Y se dieron cuenta que esa adicción y ese deseo por el alcohol se les fue completamente Dicen que estaban parados ahí Y sabían ellos que eran personas nuevas Así que se fueron de vuelta al centro de rehabilitación Y a uno de sus amigos estaban ahí en el hospital Y los amigos de ellos que habían salido también encontraron alcohol Así que llamaron a estos amigos Y dijeron, muchachos, encontramos vodka ¿Quieren un poco ustedes? Y estos cinco se miraron Creo que estaban sentados jugando a las cartas Miraron a sus amigos Y le dijeron, nosotros ya no necesitamos ese alcohol Los amigos lo miraron Dicen, ¿cómo es eso? Es imposible Nosotros sabemos quiénes son ustedes Nosotros sabemos cómo son Y le dijeron a sus amigos Lo que pasa es que fuimos a esa carpa amarilla y blanca Y ahí descubrimos que pudimos tomar algo nuevo Descubrimos que allá hay agua viva Es el agua que viene del Dios viviente Esta noche En este lugar El agua viva se mueve entre nosotros ¿Usted cree en eso? Yo siento como la fe está saliendo y levantándose en sus corazones Al próximo día los doctores tenían preguntas para hacerle a estos cinco alcohólicos A ver, cuéntenos, ¿qué le hicieron a ustedes ahí en esa carpa? ¿Te pusieron un microchip o algo en la espina dorsal, en el cuerpo? ¿Qué te hicieron? Los doctores dijeron, esto que pasó es imposible Así que los doctores lo revisaron uno por uno No habían encontrado nada raro Se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban normales Pero la sangre estaba limpia Estaban sanos Quiero decirte en esta noche Todo es posible Si te animas a creer En Mateo capítulo 4 Hay otro versículo Sobre Jesús Dice que iba enseñando y predicando Y que sanaba toda clase de enfermedades Y que le traían personas a Él Y que Jesús estaba entre la multitud Y había toda clase de gente enferma Algunos tenían enfermedades y tormentos Otros estaban poseídos por demonios Algunos estaban lunáticos, dementes Otros eran paralíticos Pero la Biblia nos dice Que Jesús se paseaba entre la gente Y que los sanó a todos ¡Qué tremendo milagro! Que los sanó Toda clase de enfermedad Toda clase de dolencia Esta noche Mis queridos Mientras ustedes escuchan la palabra de Dios Con reverencia Él va a venir a donde usted está Porque Él conoce su nombre Él conoce tu familia Descubrimos en la Biblia La respuesta a tres preguntas importantes Tal vez muchos han venido esta noche Cristianos Y ustedes conocen a Dios Y ustedes pueden decir Bueno, pero este tipo de cosas No se hablan en mi iglesia Yo nunca escuché que Jesús puede sanar O tal vez haya escuchado decir Que Jesús sanaba hace dos mil años atrás Pero esta noche Pero esta noche Por primera vez Usted está escuchando Que no solamente Dios desea sanar Sino que Él también quiere sanarle a usted Y que Él desea sanarle ahora mismo Tal vez está aquí Y usted nunca escuchó estas palabras Que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz Sus pecados fueron completamente perdonados Y la Biblia dice Y la Biblia dice Que aquel que clame en el nombre del Señor Será salvo ¿De qué estamos hablando? El pecado entró en la humanidad Y cuando entró el pecado Fuimos separados de Dios Pero esta noche quiero decirle Que Jesucristo ya no está colgado en una cruz Porque la cruz es el lugar donde nosotros descubrimos Que Jesús derrotó el pecado Que Jesús derrotó la enfermedad y la dolencia Y Jesús derrotó al diablo Y ya no está en la cruz Sino que murió por usted Y murió por mí ¡Aleluya! ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucha gente que todavía lo ve a Cristo colgado de la cruz Un Cristo que está triste Un Jesús que está sufriendo Sí, así es verdad Cuando uno mira esa cruz Lo que hay que ver es nuestro pecado en Él Usted puede ver su enfermedad en Él Y después uno lo ve Y uno le puede decir Sí, Jesús Tú te llevaste todo eso por mí Yo te lo entrego a ti Y Él le dice a usted Ya no estoy en esa cruz Porque la Biblia nos dice Él dijo estas palabras Consumado es Y cuando fue consumado Todos los sacrificios han sido completos Y ahora No hay nada que usted pueda hacer Para recibir este perdón Solamente una cosa Y la Biblia dice Clama a su nombre Cree en tu corazón Confiesa con tu boca De que Él volvió de entre los muertos De que Él tomó tus pecados Y mi Biblia dice Serás una nueva criatura Escúchenme Argentina La religión es buena Pero relación con Dios es mucho mejor Pregunta Si Jesús está dispuesto a sanar Dios te bendiga Si Él quiere sanarnos ¿Está queriendo sanarte a ti? Es una pregunta interesante Hay una historia de un leproso En la Biblia Yo no sé si usted alguna vez Vio un leproso O la lepra como es Yo he visto la lepra Yo he visto la mano de la gente Que tiene lepra Que ya no le quedan dedos Se le caen los dedos Yo vi como la mitad de la cara La nariz y todo el pómulo Ya no lo tienen Yo veo sus pies Que están así como Mochos No tienen dedos Y las vendas envueltas En sus pies Es una enfermedad terrible Es incurable Es incurable Y para aquellos que la tienen Hay tanta vergüenza Por la que tienen que pasar Había un hombre en la Biblia Él tenía esta lepra Él hizo algo muy valiente Él tomó una decisión en su corazón Yo creo que Él dijo Si tan solo puedo llegar Hasta donde esté Jesús Tal vez Él me sane Yo creo que no estaba tan seguro Porque la palabra nos dice Que Él vino a donde estaba Jesús Y le dijo estas palabras Si quieres Puedes sanarme Y la Biblia dice Que Jesús extendió su mano Y lo tocó Para un leproso Tienen que estar cubiertos completamente Hay aún en nuestra sociedad moderna Los leprosos son enviados A instituciones especiales Para vivir allí Hay una colonia Que solamente es para leprosos En los Estados Unidos La mayoría de la gente Ni sabe dónde es Hay una isla Que está en la costa de África Y muchos de los leprosos Viven ahí Porque es una enfermedad Muy contagiosa Así que este hombre Se acercó a Jesús Yo quiero que usted sepa Que mi Biblia dice Que cuando Él vino A donde estaba Jesús Jesús extendió su mano Y tocó a este hombre El hombre estaba lleno De esta tremenda Y horrible enfermedad Y cuando el leproso le dijo Si quieres Jesús extendió su mano Y le dijo Si quiero Y lo tocó Y lo sanó Escúcheme en esta noche Ahora Jesús está extendiendo su mano Hacia usted Ahí donde usted está Él está tocándole Yo tengo esta imagen en mi mente El leproso que vino entre la multitud Por la ley En esa época Lo podrían haber apedreado Por hacer lo que hizo Estaba quebrantando la ley Pero Jesús no le dijo nada Sobre la ley A Él No 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 Sino que Jesús Le habló sobre la vida Yo me imagino Que el leproso Se iba escondiendo Metiéndose en el pueblo Tal vez usted está aquí Esta noche Y usted viene escondido A la reunión Y está mirando A ver Espero que no me conozca nadie Ojalá que nadie Me sepa Quién soy Pero yo me imagino Que el leproso Se metió A la reunión Donde estaba Jesús Y yo creo Que Él se sorprendió Porque Jesús No lo paró Y le dijo Pará Jesús no estaba enojado Con Él Yo hasta me imagino Que Jesús Tal vez hasta lo abrazó Y lo miró a los ojos Y tal vez le dijo Claro está bien Acá estoy para vos Yo quiero que estés sano Ve y sé libre De esta enfermedad Y yo creo que toda la ciudad Se contentó Se alegró con esto Porque el leproso Había sido sanado Esta noche Mientras escucha Jesús está viniendo A usted Esta noche Vamos a celebrar juntos La realidad De este Jesús A quien servimos Que este Jesús A quien Argentina Adora Este Jesús No es una persona De la historia No está en un edificio No está en una cruz Sino que está aquí Esta noche Y está en ti Y está en mí Y nos está visitando aquí Créalo 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 Es verdad Ahora escúcheme Estamos a punto de orar Jesús respondió al leproso Hay otra mujer en la Biblia Estaba torcida Así para adelante Había estado De esta manera Encorrobada Por veinte Por dieciocho años Tal vez usted me diga Esta noche Señora Usted no sabe Realmente lo enfermo Que yo estoy Sí Tiene razón Yo no sé Pero Jesús Sí sabe Había una mujer Dieciocho años Que estaba encorvada Sin poder enderezarse Pararse correctamente Yo he visto gente así En todo el mundo Gente en naciones Donde tienen que llevar Cargas pesadas Sobre su espalda Tal vez en una ciudad grande Como Buenos Aires No tengamos que cargar Cargas pesadas En la espalda Pero hay cargas pesadas En la mente Que hay que cargar Tal vez ustedes Como esa mujer Ha estado enfermo Por dieciocho años Veinte Treinta años Jesús Extendió A esa mujer Y le dijo Y le dijo Sé sana De tu enfermedad Escúcheme esta noche Tal vez algunos de ustedes Tengan enfermedades Muy serias Jesús murió una vez Por todos Y esa escritura dice Que Él iba sanando Toda clase de enfermedades Y dolencias Yo no tengo que mencionar La enfermedad que usted tiene Porque Jesús ya pagó El precio Por esa enfermedad Él ya nos dijo Que Él sana Toda clase de dolencias Y enfermedades Él sana el cáncer Él va a sanar los tumores Y los ojos ciegos Y a los paralíticos Solamente crea Había una señora Veintisiete años Que sufrió de poliomelitis Mientras yo hablaba Esa noche Estaba bien al frente Yo miraba a la multitud Pero del costado de mi vista La estaba junando ahí ¿Por qué? Ella se agachó Sacó Los apoyapie De su silla De rueda Y levantó la pierna Y la puso En el piso Y entonces levantó La otra pierna Y la puso En el piso Yo le estaba hablando A la multitud Como le estoy hablando Esta noche Y después se empujó Hasta la puntita De la silla Y después yo vi A su hijo Estaba al lado De ella Y miré Y ella estaba sonriendo Y el hijo Estaba sonriendo Y extendió Ella sus manos Y el hijo La levantó Y comenzó a dar Pasos cortitos Al principio No estaba muy segura Pero tomó un paso Y después otro paso Y después otro paso Y después otro más Y después otro paso Y después ella y su hijo Se comenzaron a abrazar Porque por primera vez Después de 27 años Estaba caminando Se levantó De esa silla De ruedas Este es el Jesús A quien nosotros Servimos Él está vivo Y Él está aquí Entre nosotros Estoy aquí Para decirle Él es el mismo ayer Hoy Y por siempre Créale a Él Porque Él cree en usted Él es el mismo ayer Él es el mismo ayer Él es el mismo ayer